Música Hola soy Cibergoon y estamos aquí en Mod Warfare 3 con mi MP7 silenciada con retroceso y ese camuflaje nazi Que no se porque me lo pongo y en fin hoy os traigo unas cuantas cosas con ese gameplay de fondo Que pues eso os voy a contar unas cuantas cosas y primero empezamos porque mi canal va a decir adios a la mala calidad Porque me voy a comprar una hdpv red 2 la gaming edition esa verde tan bonita que algunos habréis visto Porque esta graba un poco mal su software para lo ordenado hace que gaste mucha memoria y no me gusta nada Aparte de que se ve mal, osea los videos los subo en 720p pero el contenido no es 720p por lo que se ve mal Después cada viernes voy a hacer un directo en Twitch TV, cuidado este campero Voy a hacer un directo en Twitch TV porque hace poco descubrí Twitch Es un buen sistema para hacer directos gratis infinitos si quieres Porque pasaba de hacer un hangout porque un hangout es una mierda Una mierda, los hangouts de Google no se ven nada, son super lageados y apenas puedes grabar bien Y bueno, justamente hoy haré un directo en Twitch TV que abajo ya os dejaré en la descripción el enlace para ir y que me sigáis Y haré un directo con estos locos de zombies o no se, ya veremos Y bueno, este tema serie Minecraft va bastante bien, osea mejor que la otra serie que apenas había llegado a las 5, 5, no, porque siempre digo las, en serio no se Bueno, en fin, ya hemos hecho más que la otra serie, la otra serie había acabado un fail por un problema de autoguardado, tranquilos esta serie no Me hago un backup, es decir una copia de seguridad de cada vez que hago un trozo grabo y lo guardo, vale En una carpeta que tengo ahí todas las copias de todas las versiones de Minecraft Y después en mi server ya hemos actualizado para 1.4.5 Y tenemos un nuevo admin que se llama Poppins Y bueno, estamos, hemos probado un plugin que acaba de un fail Que es que para que no tenga tanto lag el server, porque los latinos y sudamericanos Tienen lag en esa zona porque, bueno, es ya de zona, no porque el server tenga lag Es porque la conexión de allí, no se, es mala para decirla, para decir así Y bueno, hemos hecho para que aún tenga menos lag un plugin que delimita el mapa Vale, y ese plugin lo que hace es, aparte de limitar el mapa, que no se pueda crear más mapa Por lo que el server no carga tanto mapa Atentos a que haya cegado ahora No carga tanto mapa, por lo que habrá menos lag Pero habíamos hecho el perímetro de todas las facciones Lo más lejos posible, pero resulta que aún había cosas más lejos aún Y hay gente que ha muerto por culpa de esto Lo hemos publicado para, en el foro y en el mini foro Así que estabais advertidos Y bueno, aquí el perro, tenía que abrir al perro en la terraza Porque le gusta ladrar y tocar los huevos a los vecinos Y bueno, a mí me tocaba aguantar el mando con una mano Y solo podía moverme con una mano Así que, bueno, qué susto que me había pegado el misil Predator Y bueno, eso, que el plugin este no lo vamos a quitar Las personas afectadas sobre este plugin ya me lo han dicho Le vamos a devolver las cosas Tampoco os aprovechéis porque nosotros vemos lo que teníais y lo que no teníais Y tampoco os desesperéis porque estáis advertidos Y aquí otra vez el perro que quería salir Es que mi perro es muy tocahuevos Y en fin, no me llaméis campero por eso porque no tiene sentido Y bueno, al final es épico ¿Vale? El final de esta partida es épico Por la razón por lo cual subo este vídeo Y bueno, lo épico empieza a partir de aquí un minuto Y atentos aquí el respawn Ese tío No, aquí no era Seguramente ya habrá pasado Pero bueno Lo que había pasado es que el respawn es una mierda Puedes reaparecer Y justamente detrás que te aparezca uno y que te mate Y en fin Bueno, es Call of Duty No puede... Ah, sí, sí Muchas personas me han dicho Te vas a comprar el Black Ops 2 No, no me lo voy a comprar de momento Porque estoy salveando para la HDPVR Y atentos, aquí empieza la racha Veis mi barrita de color verde Que aún falta mucho trozo para llegar a la barrita roja y superarla Pero tranquilos porque soy un boss En Call of Duty Y llevo muchos años Aparte de que Ese modo de juego Es el primer modo de juego Que he jugado en toda la saga Call of Duty Mi primer juego Call of Duty fue Modern Warfare 2 Y lo único que jugaba era Todos contra todos O sea, mi primera partida Todos contra todos Llamarme loco Y bueno, aquí es donde empieza mi super racha Ya veréis Que a... Aquí encuentro un tío Me lo cargo Me saco La última ventaja Que tenía Y bueno Me dispongo a coger la secundaria Porque en la primaria me quedo sin balas Mato a otro Y veía ya al techo que me caía un misil Predator Bueno, ya cae Y me digo Venga, para afuera Y bueno Me matan solo una vez Pero consigo remontar Todo lo que el primero Me tenía de ventaja Pillo esta arma del suelo Que fue mi gran error Porque no tiene mucha cadencia Y veo un tío por detrás Que manco por mi parte Me mata Pero... Reaparezco aquí Veo el último Y espera Queda a uno de ganarlo Miro por aquí Mato a este Y entonces ya es cuando Mato al último Ya estaba súper nervioso A ver si... Quien quedaría primero Y... Justamente aquí veo Y consigo hacer un dropshot final Y bueno Like si os ha gustado Gustado, joder Que me atraganto Like si te ha gustado Suscríbete Y bueno Pasaros por mi Twitch Twitter Todo en la descripción Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!